Los nuevos oficiales electos del condado de Salt Lake juramentaron durante esta mañana en una emotiva ceremonia acompañados por amigos y familiares. Entre los miembros más destacados se encuentra Sim Jill como fiscal del distrito y Rosy Rivera como alguacil del condado. Los votantes me han confiado con una gran responsabilidad y un gran poder y estoy acá para decirles que trabajaré cada día para agradecer este gran honor y velar por la seguridad de nuestros ciudadanos del condado de Salt Lake. Además juramentaron también los concejales entre otros oficiales quienes tomaron la responsabilidad de servir con honor y proteger los intereses de los residentes. Nos vamos a una pausa más.